Pensé que tú estabas sintiendo lo mismo que yo y llorabas Y en la ventana esperaba el momento que tú regresaras No pude, mi orgullo cayó y corriendo se fui a buscar Llovía y la lluvia en un sitio muy nuestro me hizo parar Y ahí, sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otro delante de mí Yo ya no pude más y corrí Y la lluvia borraba de mi labio los besos que ese año te vi Arrepentida y sola quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir este tiempo de ayer Ay, de mi vida ya no sé qué ser Ay, de mi vida ya no sé qué ser No puedo parar de llorar y no puedo evitar ni sentir Te quise beber así mi corazón no lo puede mentir No puedo creer que hace un ras de unas horas en este rincón Nació una esperanza y al verte mataste toda una ilusión Porque ahí, sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, que tú te abrazabas, reías con otro delante de mí Ahora no pude más y corrí Y corrí Y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día yo te di Arrepentida y sola quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir este tiempo de ayer Ay, de mi vida ya no sé qué ser Ay, de mi vida ya no sé qué ser Ay, de mi vida ya no sé qué ser Ay, de mi vida ya no sé qué ser Ay, de mi vida ya no sé qué ser Ay, de mi vida ya no sé qué ser Ay, de mi vida ya no sé qué ser Gracias.